Ustedes extrañan los narcogobiernos, eso es lo que les pasa. Vienen acá a quejarse a que no hay negociación, dijo un diputado del PAN. No, no hay negociación con los narcotraficantes, no hay negociación con los crímenes de los cárteles de este país. Vienen a decir que este es un gobierno corrupto de los sobreprecios y los sobres amarillos. ¿De verdad vienen a decir esto ustedes, herederos de Obedrech, compadres de Margarita Zavala y de Mariana Gómez del Campo? ¿Los que encabezaron Duayagate de Fox? ¿De verdad vienen a decir esto los protectores de Ricardo Anaya que está fuera del país porque recibía sus sobres amarillos? Como dije, no hay desprecio a la negociación, hay desprecio a la concertacesión.